¿En dónde están los graffitis? Mmm... ¿Cuál de ellos? Uy, la tormenta Ah, mira, buenísimo. Cada vez que voy a aparecer hay un contenedor guau-guau acá, cofres con ventanas Buenísimo Esto es muy fácil Esto es muy fácil Ustedes saben que no siempre salen los cofres Aquí está el sitio Y les muestro en el mapa exactamente Al lado de almacenes androbosos Entre almacenes y el mecanito este Vas aquí arribita, venga para acá, excelente la cosa Coges el cofre y ya te va a contar Y ahí te vas para acá al almacén que está aquí debajo del metro de campo Ahí exactamente está Se puede centrar por la puerta, pero como estamos aquí con el vandalismo y toda la vaina Puedes dañar el techo y caer si nada sabes Estás aquí, aquí está el contenedor No la puta madre lo parió ¿Qué pasa Grifu? No pude entrar en la ventanita Las ventanitas son falsas encima Bien, ahí está el por falso ¿A dónde coño era esta o la otra? Allá Ya la gente estábada Está bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.